Disney se está suicidando. Pretende acabar con la ilusión y con la inocencia de millones de niños alrededor del mundo. Por primera vez el desfile del orgullo gay estuvo presente en Disneyland París. Ayúdanos para preservar la inocencia y la ilusión de los niños. En un parking infantil, vamos, vamos. A mí me parece que no, que los niños van allí a jugar y cada cosa a su tiempo. No me parece el sitio más apropiado, la verdad. O sea, en Disney, que es todo de niños, me parece fatal. En un parque así tan infantil no me procede. No debería haber manifestaciones del grupo gay y afine allí. Que mezcla tema es un absurdo. Yo prefiero que salgan en sitios donde no estén los niños. A mí no me gustaría que mi niño, en un parque de niños infantiles, tengan que promulgar estos desfiles. Si es un parque para niños, pues es muy lógico que eso sea que en otros sitios. Es ir a tocar un poco las narices. Súmate con tu firma a la campaña de Citizen Go alrededor del mundo. Que se escuchen las voces de todos los que queremos proteger la inocencia de los niños. Únete. Firma la campaña de Citizen Go. La campaña de Citizen Go. La campaña de Citizen Go.